Victoria ante el Fuenlabrada en la que se siguen viendo cosas de este Real Madrid de Pablo Lasso. Lo próximo ya será competición oficial, las semifinales de la Supercopa ante el Barcelona. Por eso, el partido frente al Fuenlabrada sirvió como piedra de toque para ver el nivel del equipo. Ha sido un buen test de pretemporada, en la situación en la que estamos nosotros, con el poco tiempo que llevamos, nos ha servido para ver bastantes cosas, sobre todo defensiva y ofensivamente. Debo ser crítico con el equipo, creo que el inicio del partido es inaceptable. Los primeros cinco minutos de partido no hemos estado y necesitamos dar un paso adelante y jugar los 40 minutos. Creo que no somos un equipo que si aspiramos a grandes cosas podemos dejar pasar tiempo del partido. A partir de ahí, del 11-4 o del 11-2, no sé cómo era, el equipo ha cambiado la actitud, ha mejorado muchísimo en defensa y hemos empezado a parecer el equipo que queremos ser. Pero no podemos tener este inicio de partido. Defensivamente todavía podemos mejorar. Hay jugadores que son mejores en ciertas situaciones defensivas que otros, pero debemos defender como un equipo y en esto todavía debemos mejorar. Y en ataque, todavía debemos encontrarnos un poco, sobre todo los jugadores nuevos. Pero hoy, por ejemplo, parece que ha sido un mal partido de Pozzius y para mí ha hecho un muy buen partido defensivo. Si no metes una, pues parece que te quedas con ese mal sabor. El chaval estaba un poco caído, pero creo que ha hecho un buen trabajo para el equipo. Y eso es lo importante, cuando tienes un equipo largo de jugadores, que todos vayan aportando cosas al grupo. Y eso es lo importante, cuando tienes un equipo largo de jugadores, que todos vayan aportando cosas al grupo.